Día de guardar hoy, Cristian, buen día. Hola, Ciro, ¿cómo ha estado? Buenos días en México. Sí, un día tranquilo en los campamentos de las ocho selecciones que quedan con vida, no así en el de España, que hoy ya se da por hecho que queda desafectado como entrenador Luis Enrique. Su puesto lo ocupa el técnico de la Sub-21 de esa selección, de esa federación, que es Luis de la Fuente. Ya saca otra cabeza más del Mundial de Qatar, otra cabeza que rueda como director técnico de una selección. Y también se anuncia el retiro de Eden Hazard, futbolista estelar de Bélgica, que ya nunca más vestirá la camiseta de su selección una vez que tuvieron un fracaso rotundo durante este campeonato, así como Thomas Müller con el equipo alemán. También se empiezan a despedir ya grandes figuras que no volverán a vestir camisetas internacionales y que no los volveremos a ver en una Copa del Mundo, Ciro. Bueno, y está el tema aquí en México, se comentó mucho ayer el tema de Cristiano Ronaldo. Sí, está el tema de Cristiano. Hoy la Federación Portuguesa salió con un comunicado en donde afirma que Cristiano no ha sido desafectado ni que pidió irse del plantel. El mío Cristiano Ronaldo mencionó que ellos están más fuertes que nunca por los rumores externos, así lo mencionó él, que tratan de desestabilizar el ambiente que tiene Portugal una vez que está en los cuartos de final con un Cristiano Ronaldo que ha perdido protagonismo con su selección, que fue sentado por una indisciplina y que el que lo reemplazó, Gonzalo Ramos, futbolista joven de 21 años, metió tres goles. Se antoja complicado que Fernando Santos repita la dosis de Cristiano Ronaldo en la banca con todos los rumores que hay, pero si el que metió 23 goles, Ciro, me parece que lo lógico sería que inicie otra vez el muchacho al Benfica como titular y que Cristiano espere para los últimos 30, 20 minutos de partido. Hijo, tener a Cristiano en la banca debe ser como tener un león ahí que te está rugiendo cuando ya comenzó la función, Cristian. Sí, es complicado, aunque el rango, digamos, de error ya lo pasó Fernando Santos. Al sentar a Cristiano y el equipo avanzó con los tres goles de Ramos, le da un espaldarazo importante a su decisión. El que vuelva a poner a Cristiano hipotéticamente en la banca, pues hay de dos sopas. Una, o le sigue funcionando y avanzan a semifinales, o la otra es que quedan fuera del campeonato y no se vuelve a ver con Cristiano Ronaldo nunca más. Bueno, listos para mañana, mañana Brasil, Croacia y Argentina contra los Países Bajos. Platicamos mañana. Muchas gracias, suerte por allá. Gracias, Cristian. Abrazo, Ciro. Hasta luego, abrazo. Cristian Martinoli. Martinoli en italiano es... Martínez en Michoacán.